La espuma cerajoni es un apósito de espuma impregnado con miel de manuca 100% de grado médico sin rellenos ni aditivos. La miel se entrega eficientemente a través de celdas de panal en la espuma. La espuma de cerajoni ayuda a promover el desbridamiento autolítico natural para eliminar el tejido necrótico. El apósito ayuda a mantener un ambiente húmedo para la herida, a reducir el olor de la herida y a absorber el exudado. Comience poniéndose guantes, limpiando el ambiente de la herida y aplicando una capa protectora alrededor de la herida. Para aplicar, retire la espuma cerajoni del paquete. Si es necesario, la espuma de cerajoni se puede cortar a medida. Retire el revestimiento de liberación. Coloque el apósito sobre la herida. Asegure suavemente el apósito a la herida con un apósito secundario, como Stratasorb, Cintametfix o Gaza. Para eliminar la espuma de cerajoni, levante suavemente una esquina y luego retire lentamente el apósito. La espuma de cerajoni se recomienda para usar en heridas con cualquier nivel de drenaje. Está indicado para úlceras en las piernas, lesión por presión, úlceras del pie diabético, quemaduras de primer y segundo grado, heridas quirúrgicas y heridas traumáticas bajo la supervisión de un profesional de la salud. La espuma de cerajoni debe cambiarse cuando el vendaje se ve blanquecino, lo que muestra que la miel de manuca sea diluido por el drenaje de la herida. También debe cambiarse si hay un tachado significativo, drenaje que entra por la parte posterior del apósito. El vendaje se puede dejar en su lugar por hasta 7 días. La espuma de cerajoni se puede usar bajo sistemas de vendaje de compresión.